Señores, le va a tirar Pecos, Arquero, la tapa este señor, Ramiro Álvarez, ahora la tiene, le va a pegar Ramiro, tiene, Pecos de portero, ahí está, señores, de perfil, la falta, señores, la falló, increíble fallada, y ahora sí, se acerca, allá el babuso que está tirando, le va a pegar. Ay, poste, poste, se nos acostó, ¿qué? ¿Qué? Mamiro, cágese, viene, allá va a caer Chichillo Chico y Lota, le va a pegar, la zarigüeya, viene, se está perfilando, Ramiro, Ramiro le pega, ¿Qué? Gracias por ver el video.